¡Suscríbete! ¡Échale! ¿Quién va? ¿O tú? ¿Otro? Lo giro y hacia arriba. Ahí está. Perfecto. Exacto. Gíralo. No lo despegues y va para arriba. Eso. Abajo, abajo. No lo despegues. Déjalo. Ahora le echó. Véngase. A ver. Si quieres que le ponemos ese. No te despegues. No te despegues y de ahí gíralo. Impúlsalo. Eso. Ya no lo despegues. Perfecto. A eso vinieron. A ver la técnica. ¿De acuerdo? Lo pego en mi pecho completamente y de ahí le doy el impulso y lo ruedo. Mira, ¿ya viste cómo ahí gastó energía en controlarlo? Entonces, si ven, ojo, si ven que ya no salió, no lo controlen, bajenlo mejor. Porque ahí pierden fuerza. Entonces, si yo veo que ya no salió, mejor lo bajo. Y vuelvo a tomar aire nuevo. ¿Para qué? Para poderlo sacar. Cuidado. Se la pita la barba. ¿Qué? Que desgastas. Te desgastas todo. Ya, se medio salió. Cuidado, cuidado. Contrólalo. No, no, no. Contrólalo. Nadie te está apurando. Tienes un minuto, pero sí lo puedes hacer. Entonces, ahí. Toma tu tiempo, toma tu aire. Vamos. Pega la panza y gíralo. Bien, ahí va. Ahí está. Fácil, fácil. Bien hecho. Vamos. Eso, bájalo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Vamos. Me faltó un poco más de impulso. Espira. Espira, cabrón. Pégalo y lo giro, lo recargo. Adiós. Vámonos. Adiós. Toma, bóla, bóla. ¿Tardaste? ¿Tardaste mucho tiempo aquí, en el primer movimiento? No. Si yo ya la acomodo, luego, luego pongo mi pecho y vámonos explosivamente. Para que no te desgastes. Acuérdense, todo movimiento causa un gasto de energía. ¿Para para qué? Sí. Vamos a las macetas. Ahí pegó y vámonos. Ahí está, casi. Casi, casi. Con aire. Páganse a un lado. Páganse a un lado. Venga, pobre. Venga, todo así. Ahí está. Bájalo y toma tu tiempo. Loméalo, güey. Loméalo. Muy buena, eh. Tick. No. Loméalo. Loméalo.